Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y cambió de nombre en 2007, 2008, por OpenIRP y luego otra vez en 2015 para UDU. Y pues la idea es proveer una plataforma con módulos open source para ayudar a cualquier tipo de organizaciones que sean empresas, gobiernos, asociaciones, hospitales, escuelas, para manejar sus procesos, automatizarlos, medir y así como agilizar sus operaciones y su eficiencia. Al día de hoy UDU en el App Store puede encontrar hasta 26 mil módulos y temas. Entonces, módulos es más bien como para proveer funcionalidad como contabilidad, inventario o así. Y temas es que desde la versión, desde 2008, desde la versión 8, UDU incluye también un módulo para hacer su propio sitio web. Y entonces, pues sí, creo que más de 200 temas para personalizar el sitio web. La plataforma es traducida en más de 25 idiomas y el día de hoy de lo que se anunció hace dos semanas, tres semanas con la salida de la versión 14, que son más de, hay más de 5 millones de usuarios en el mundo. En temas de alcance de la plataforma, ahí, bueno, eso es la parte que hay que entender también, que maneja UDU el core. Es un alcance restrictivo, pero muy flexible y que incluye el sitio web, ventas en línea, punto de venta, fabricación, manejo del ciclo de vida de los productos, calidad, almacén, logística, proyectos. Entonces, las funciones básicas de una empresa y también eso es más bien la parte de, y además de esta, de este core, lo que van a encontrar dentro de la OCA, pues es extensiones para, para alcanzar, pues nuevas, nuevo tipo de empresas o para proveer funcionalidades que, que, que nuestros clientes como, como yo integrador, que, que requieren para, para soportar el, el proceso, sus procesos operativos. Y entonces, parte de, de esas extensiones, pues ya se puede encontrar como soluciones verticales para, para cualquier tipo de, sí, de organización. Eh, y también parte de, de esas soluciones o de esos módulos, pues van a encontrar en, en la comunidad toda la parte de, de localizaciones, de cómo se adapta la plataforma a las exigencias, eh, fiscales, contables, eh, jurídicas de, de cada, de cada país donde se implementa la, la solución. Ahí está un poco la, la historia de, de, de la plataforma de, de sus versiones. Eso es un extracto de, de Wikipedia, ahí pueden encontrar más, más, más detalles, pero ahí como se lo mencioné, cambió de nombre, eh, tres veces, cambió también de licencia. Y al día de hoy, desde la, la versión 9, hay una, una edición, hay el UDU Community, con, vamos a decir, la base, con los módulos de inventario, ventas, compras, manufactura. Todo eso son, 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 en licencia L, GPL. Y encima, está, módulos, eh, y más o menos, UDU dedica como 20% de sus recursos a los módulos Enterprise, y, y, y 80 a la versión Community. Y, y entonces, la, 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 la Enterprise, pues, sirve, está disponible, los módulos, son puramente módulos, y son disponibles con un costo, y permiten, ah, pues, mejorar, y soportar, y desarrollar, ah, la, la versión Community. Entonces, y UDU, la, el proyecto, está iniciado, y, y, como por, y también, soportado por una, por UDU S.A., o, es una empresa privada de, en Bélgica, que tienen, tienen, ah, oficinas también, la más cerca es, en San Francisco, ah, tienen también, pues, en, pues, en, oficinas en la India, para el desarrollo, en, creo que es Hong Kong, y Nueva York, y, pero, y también en, en Luxembourg, yo creo. Al día de hoy son más de mil empleados, y igual de número de socios en más de 50, 150 países en, en el mundo. Y yo creo, creo que, México es el país con más, ah, con más socios en, 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 en la red de, de socios de, de UDU. Entonces, aquí está la, la liga, está el sitio web de la empresa, y también está aquí el repositorio oficial, y abierto del, del, del core, de, de UDU. Desde, sí, en 2014, ah, y para contarle un poco la historia que está atrás de la OCA, ah, Antes Odoo estaba utilizando la plataforma de colaboración Launchpad de Canonical y la idea es que no manejaban muy bien la comunidad, nada más que había un espacio, un repositorio compartido y pues no había ningún control de nada. Todo este, creo que cuando yo me uní en la comunidad en 2009, en este repositorio había como un giga de módulos, pero que hacían lo mismo, que a veces que no se instalaban y así. Y cuando Odoo decidió moverse de Launchpad a GitHub, un grupo de integradores, incluyendo yo y Nomar Hernández de Voxu en México y otros en Europa, pero en Francia, en Suiza, Holanda y otro chavo en China, pues decidimos empezar esa asociación para, pues primero para organizar la comunidad mejor, para aumentar la calidad de los módulos, aumentar la reputación de, y evitar también que se dupliquen los esfuerzos, porque había, coordinar un poco los recursos. Y entonces empezamos esa asociación que es sin fines de lucro, la idea es no competir con los integradores en cualquier país del mundo y promover el uso de Odoo y con el, parte específica de, pues promover también y apoyar el desarrollo colaborativo, porque todos esos fundadores, pues ya tenemos la, la idea de que, pues mejor trabajar juntos y colaborar, que seguir duplicando los esfuerzos y, y así construir algo, algo mejor, más, más rápido. Entonces, entonces, después de seis años, pues la, la UCA tiene, al día de hoy, creo que más de 300 miembros, un miembro de la UCA, pues es alguien que paga, 50 euros al año, para, y así es, les voy a mencionar esos diferentes tipos de ingresos que tenemos, de ingresos que tenemos, para qué nos sirve, pues a, a cubrir lo, los gastos como, como la, el hospedaje de los servidores para la plataforma, para el sitio web. Tenemos también servidores de integración continua para proveer instancias de Odoo, con, para evaluar módulos o hacer pruebas de las contribuciones. Y así darle toda la infraestructura, al día de hoy, hasta, hasta mil, más de mil, desprogramados, más, la mayoría programadores, pero también tenemos una, un servicio de traducción en línea con WebLate, que es también otra aplicación en Python, que permite traducir los módulos de la UCA en, en los diferentes idiomas. Y entonces, aparte de esos, de esos miembros, tenemos, a, diez empresas, organizaciones o gobiernos, que patrocinan la UCA entre mil o diez mil euros o dólares al año. Y desde este año, pues ya, con el, la funcionalidad disponible, que GitHub puso, disponible, pues, activamos la, el sponsorship en, en GitHub. Y entonces, pues, cualquier usuario de GitHub puede, puede meter su, su tarjeta de crédito y apoyarnos con cinco dólares al mes, o hasta, o cien, cien dólares. Y igual esto, la idea es que nos permite proveer servicios de infraestructura, pagamos a una, una secretaria general que maneja toda la parte administrativa de la asociación, los miembros, las facturas, lo, tenemos un acuerdo de, de contribución para duplicar la, el código y clarificar la, la licencia. Y también contratamos a servicios como diseño gráfico para participar, para apoyar los miembros y la comunidad a participar a eventos como, como este. Participamos también en el, la, 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 la página de la organización en, en GitHub. Aquí está, bueno, como mencioné, recursos importantes que vamos a utilizar en esas próximas horas, pero ahí está el, 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 donde se pueden encontrar los módulos de, de la comunidad. ¿Verdad? En odoo.com, slash apps, van a encontrar los 26 mil que, que mencioné. Porque ahí nos, ahí están todos los módulos de odoo, todos los módulos de la OCA, pero también todos los módulos de, los, los integradores o miembros de la comunidad odoo en general, que, 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 pues no son, no son, no son, no son parte de, de la OCA, no son miembros, pero hay mucha gente que ahí promueve sus módulos y, y los vende. Pero la OCA, todos los módulos son, son, son gratis y somos el productor más importante de módulos en, en esta plataforma. También los módulos que se aceptan en la OCA, cuando se acepta su pull request, pues se van en, en el sitio web de, de, de la, de la OCA. Ahí también le damos la lista y empujamos también todos nuestros módulos como, ah, paquete, en, 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 y los publicamos en, 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 en PyPy. Entonces también pueden hacer pip install y el módulo de odoo que les interesa y así se va a instalar y pueden lanzar el servicio y utilizar el, el módulo. En tema de documentación, pues ahí está la, la, la liga oficial de odoo, también limitada al, al, al alcance de, de, de los módulos core, ah, pero ahí, y es en, en este tema, pues todavía la, 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 la comunidad, la OCA no tiene nada, no, no tenemos una plataforma oficial, más bien la, la documentación está dentro de cada módulo. Ahí viene el archivo redmi y con todas, todas las, todas las etapas para utilizar el módulo y configurarlo y así. Ah, está la liga, está el foro de odoo en la, la, las listas, las listas de envío, entonces ahí también existe, pues la parte de odoo oficial y la parte de la OCA, ah, donde nosotros manejamos y provemos como servicio a la comunidad. una lista por, una lista por, una lista por, una lista por tema, como, ah, hay una lista sobre la contabilidad, hay otra sobre manufactura o proyecto, entonces una lista para, para México y a, y así permitir a, a, a la, a la comunidad, pues de, de colaborar. El, tenemos el servidor de integración continua, pues si se meten en esas ligas, ahí van a encontrar, pues toda la lista de nuestros repositorios. y por cada repositorios, y por cada repositorio van a encontrar la, la lista de los, ah, pull requests que están por revisar. y esta, esta, esta herramienta, el robot, pues nos permite, ah, de manera automatizada, pues crear una base de datos con esa modificación del código e incluyendo datos de demo. Entonces, automáticamente ya se pueden, pueden, pueden entrar allá y empezar a utilizar su, su, su nuevo módulo y, y así lo hace cualquier miembro de la, de la comunidad para darle un, un plus o menos a la, un más o menos a la, a la contribución al pull request y, y así avanzar en el proceso. Aquí les pongo otra vez la liga hasta GitHub y, y también las plataformas de traducción, ah, Odoo utiliza Transifex, ah, para traducir el core, y la OCA tenemos nuestro propio servidor de WebLate, también ah, todo automatizado para traducir, ah, los módulos de la OCA en, en español de, de México. Y, y para terminar, pues, bueno, antes de explicarle cómo contribuir, ah, un poco, un poco de detalle técnico, ah, como se lo mencioné y lo compartí en el Slack la semana pasada, les mandé la, las, las instrucciones para instalarlo y descargar, ah, Odoo, porque se puede tardar un, un poco, pero la idea es que es un, es un, es un servidor de aplicaciones en, en Python, ah, se puede manejar dentro de un, un entorno virtual, y se conecta a la base, una base de datos Postgres, es la única que, que está, que tiene soporte, no, 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 no tratan de instalarlo, de, de utilizar MySQL, porque no, no va a funcionar. Y, y, y el, 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 todo el frontend, toda la parte web, viene con un cliente que se ejecute en un navegador, en Chavascript. Entonces, ahí, si conocen esas herramientas, pues, ya, ya les va a ser muy, muy fácil. De mi experiencia, alguien que tiene, ah, que ha utilizado Django antes, que es otro, otro framework de, en Python, pues, es muy fácil adaptarse a Odoo y empezar a desarrollar módulos dentro de la, de la plataforma. Entonces, en pocas palabras, ¿cómo contribuir? Pues, van a requerir, obviamente, una cuenta con, con GitHub, ah, lo pueden, no, no, no es necesario hacerlo ahorita, pero luego les vamos a pedir, ah, firmar el acuerdo de, de contribución, y en pocas palabras, ese acuerdo es nada más decirle que, pues, pues, ustedes guardan una copia de su contribución, la OCA recibe otra copia, y cada quien decide de la licencia que quiere utilizar para, sobre esa, sobre esa contribución. El compromiso de la OCA es que la, la copia que, que, que recibe la OCA la vamos a mantener y guardar sobre una, una licencia aprovechada por el OSI. El, el Open Source Iniciative, y entonces, son, siempre será sobre una licencia, ah, libre. Y poco, pocas veces, eh, realmente se cambian cuando, y cuando sucede, pues, ya tratamos de, contactamos a todos los, ah, contribuidores del, del módulo para, para pedir cambio de licencia. Entonces, ya que tienen esta, esa cuenta, que firmen este documento, pues, la idea es, ah, forkear el, el repositorio. Entonces, ahí, ah, si me voy, ah. aquí está la página github de la boca y con todos los repositorios que tenemos manejamos hasta 200 y nos permite así como que fácilmente guardar una coherencia dentro del tema, dentro de cada área que se mantiene y facilitar la colaboración entre poquitas entre muchos equipos de poquitas personas y entonces la idea pues si quieren por ejemplo contribuir a la localización mexicana como obviamente no tienen acceso al repositorio oficial para escribir y empujar su rama pues la idea es aquí forquear ese repositorio en su propia cuenta y ahí empezar a clorear a hacer sus modificaciones empujarlas y luego crear aquí un request para fusionar su contribución a la rama oficial de la boca este proceso cuando se crea un pull request y ahí podemos utilizar un ejemplo pues la idea es que tenemos herramientas automatizadas que van a ejecutar aquí como lo mencioné el roundbot entonces el roundbot va va a iniciar la construcción de una nueva base de datos un nuevo entorno y ahí pueden ver todos los mensajes de este ya no está disponible pero si vamos en otro ejemplo ahí está tenemos una línea por rama o por pull request y ahí se puede ver los cuatro últimos entorno o cuatro últimos commit que se hizo y luego pues conectarse a la a la ¿cómo se llama? a la instancia y no tenemos aquí instancia disponible porque ya sé un buen que que no hay actividades no hay actividad en este repositorio pero si voy aquí por ejemplo que es otro otro repositorio pues vamos a a ver la este este cuadrito azul pues que les permite conectarse en en la instancia entonces aquí cualquier instancia de esta plataforma ya se conectan con admin y contraseña admin también y así como lo mencioné antes pues ya pueden probar su módulo y y y así aprovechar sin sin perder es más bien muy práctico para probar los módulos de los otros obviamente su propio módulo pues mejor probarlo localmente y y así entonces este es una de de las herramientas la otra es trevis aquí que va igual instalar el odoo ejecutar herramientas para verificar el el formating de su código utilizamos black desde la versión 13 utilizamos flake 8 anteriormente y entonces ahí ahí se verifica que el código está conforme con los estándares de de la boca y ya que pasan todo esto que se revisa por lo menos por dos personas pues ya se acepta la la contribución cinco dos dos reseñas de dos personas diferentes y cinco días y ya ya se puede fusionar con el con el bot aquí de manera automáticamente ya ya lo puede manejar él y y así después de de esta fusión pues ya como lo mencioné antes el módulo se publica en 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 el app store de odoo en el sitio de la oca y también se empuja a la plataforma de traducción y así la gente ya puede empezar a traducir dudas preguntas nadie está levantando la mano todo está claro sí comentan que todo claro hasta el momento están revisando el de oca entonces igual y si tienen alguna duda sobre eso pues te comenten ok entonces pues luego cómo cómo contribuir y lo más accesible digamos o lo más fácil pues es revisar los los públicos que están pendientes en en cualquier repositorio y a lo mejor ya ya tienen una idea de un tema que le interesa más que otros pues ahí ahí obviamente en la página de principal de la oca ya pueden buscar el área que le interesa más puede ser la localización mexicana puede ser la parte de de proyecto ahí tenemos varios repositorios relacionados con proyectos o manufactura o contabilidad entonces la idea es ahí identificar los repositorios que le interesan más o lo que puedo compartir aquí es una búsqueda a través de todos todos los repositorios de la oca que pues de los de los públicos está abierto que necesitan reseñas entonces esta esta liga las voy a compartir en el en el slack y ahí pueden ir checando pues lo lo que lo que le que le interesa y la idea así igual que lo la enseñé hace rato pues checar el runbot y checar el código y ver como si es un una corrección de web pues como si funciona ahorita o en esta temporada la mayoría pues del esfuerzo se concentra sobre la la migración de los módulos hacia la nueva versión la versión 14 y así 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 se puede empezar revisar revisar pull request migrar los módulos corregir los bugs aquí tengo también una búsqueda de los issues que requieren reseñas en en la OCA y la última búsqueda que tengo pues es más bien el tema de migración cuando sale cuando Odoo en Bérgica saca una nueva versión crean una nueva rama y pues nosotros también hacemos una rama por versión y se crea una issue con la lista por ejemplo aquí con la lista de los módulos que estaban anteriormente en la 13 y ahí la gente pues puede comentar y decir pues yo levanta la mano y dice yo quiero migrar a este módulo y ahí hay gente que actualiza esa lista con la persona que está trabajando y también la y cuando está listo el pull request pues ahí se mete la liga hacia el pull request también entonces así se organiza la comunidad punto importante aquí está incluido la liga hasta la documentación de cómo migrar obviamente todo está en inglés pero ahí se trata de identificar lo que cambia y lo que ponerle atención cuando se migra de la 13 a 14 por ejemplo y ahí están todos los comandos de para guardar la historia de las versiones anteriores eso es un extracto de la documentación si la quieren completo les voy a compartir esta aquí y la última liga que les quería compartir es todos los guidelines las convenciones que utilizamos ahí está documentado y noto pero la mayoría de lo que está disponible en esta página pues tenemos pruebas automatizadas para checarlas entonces ponle atención a los mensajes de trevis porque ahí sacamos ligas hacia la referencia de esta página donde se explica el por qué falla el error y por qué la falla de la prueba así entonces no bueno si quieren dormir bien esta noche ahí está toda la página pero la idea es pues saber que ahí está guardarla en su en sus bookmarks y pues checarla cuando tienen dudas o y leer el parágrafo que le que le importa al momento de aplicarlo y creo que yo vi una pregunta en el en el Slack cómo se definen las funcionalidades por país pues la idea es que utilizamos las ¿cómo se llaman? los issues de de GitHub entonces si nos si nos regresamos aquí en México pues ahí tenemos una lista de de especificaciones de módulos o la roadmap como se definió ahí y ahí se mete pues qué se hizo quién lo hizo ahí está la liga está la la pull request y toda la documentación y así se puede coordinar y mejor crear la la issue antes para agarrar un poco de visibilidad y identificar quién quién está interesado por ese módulo que están diseñando porque pues cuando llega el módulo ya desarrollado sin sin especificaciones anterior pues es muy complicado revisarlo además que pues es un poco rudo porque no no las otras personas tienen la oportunidad de pues de mejorar el diseño y así como que llegando al final de publicar este módulo pues es muy complicado para el programador cambiar el diseño hacer la refactorización porque ya se acabó el presupuesto con su cliente y pues lo que mi recomendación en este tema es involucrar a la comunidad lo más temprano posible en su proceso porque pues así se puede orientar sin gastar esfuerzos en el proceso hay unas preguntas en el chat te preguntan que en qué plataforma se recomienda instalar Odoo en Ubuntu Server o Ubuntu para escritorio pues obviamente en Ubuntu Server porque pues no Odoo no requiere todos los paquetes de interfaz y así se maneja más en la nube y Ubuntu porque pues si no sé si se van a Bélgica por la conferencia anual de Odoo que es a principio de octubre y se hizo en línea este año pues se van a fijar en las videos que hacen los programadores allá o los demos que utilizan Ubuntu para desarrollar y entonces pues ahí en esta plataforma pues hay menos bugs que en otras pero al final del día pues yo tengo clientes que utilizaron Mac que utilizaron CentOS o Hedad y nada más hay que adaptarse con el nombre de los paquetes por eso la semana pasada en el chat le pregunté si había otro sistema que si tenían problemas para instalarlo porque a veces pues ya el paquete por ejemplo en Hedad todos los paquetes de desarrollo se llaman Dash Devel y en Ubuntu es Dash Dev entonces pues obviamente el mismo paquete pues ya no se instala igual pero pues sí es muy estándar cualquier sistema que soporta que soporta Python que permite conectarse a Postgres parte importante de la de la arquitectura de la plataforma es toda la parte de generación de PDF Odoo utiliza WebKit con el paquete WK HTML 2X y pues ahí también se requiere una plataforma donde se puede instalar este programa que de una que nada más sirve para generar un PDF dándole un XML o un HTML con CSS y ya entonces esa es la parte que subcontrata Odoo a WebKit también puedes utilizar Fedora Centoes ahí no hay problema pero si siguieron las instrucciones que les mandé pues hay que adaptarlo a su distribución a su plataforma pero ahí está más o menos otras dudas o preguntas antes de empezar el tutorial en la parte de preguntas hay una pregunta que dice ¿cómo se puede concrebir y generar ganancias o generar un nuevo módulo para generar ingresos? pues este es una buena pregunta eso depende de pues de tu estrategia en mi carrera ya voy como más de 10 años trabajando en Odoo y hay muchas yo vi muchas empresas empezando así como haciendo uno o dos años de desarrollo interno para armar una un un sistema basado sobre Odoo para no sé vamos a decir unas clínicas médicas ahí trabajan y desarrollan esos módulos y obviamente no los publican y luego y hacen así como apuestan sobre este mercado para alcanzarlo y pues la verdad es que pues a veces yo no yo nunca he escuchado éxito con este este tipo de modelo y eso también ese tipo de desarrollo pues si funciona pues que bueno pero es mucha chance y si no pues todos esos módulos primero son privados y si lo quieren si lo publican al final pues se mueren porque no hay no hay no hay la comunidad atrás que lo va a mantener que lo va que lo va a utilizar y que lo y que lo va a mantener y migrar de una versión a la otra la la hay que hay que tener tomar en cuenta algo es que Odoo cada año saca una nueva versión entonces y cada cada nueva versión pues es nada más un reset sobre los módulos porque por ejemplo en la versión 12 en la OCA o en la comunidad en general a lo mejor hay no sé 5 mil módulos que funcionan para la 12 y cuando sale la 13 o cuando sale la 14 pues hay nada más los módulos core de Odoo entonces son 150 o 200 y así nada más y entonces de dónde de dónde salen todos esos módulos pues de empresa como yo donde nos financian nuestros clientes para para desarrollar nuevos módulos o para migrar módulos de la versión anterior porque cuando el cliente dice mi cliente hacemos un taller de análisis identificamos toda la diferencia que existe entre su proceso y el Odoo estándar estándar pues en este en esta diferencia en este gap pues vamos a identificar que hay funcionalidad pues que ya existe en la versión anterior y en lugar de cobrarle no sé tres días de desarrollo para desarrollar un nuevo módulo le vamos a cobrar un día para migrar el el módulo de la versión anterior y así se va se va a aumentar el número de módulo por la versión 14 y entonces en este modelo de negocio pues el la ganancia se saca de de esos servicios todas nuestras horas todas mis horas las entro en mi hoja de tiempo y se factura al cliente al final de mes y entonces ellos nos nos financian para migrar o para para desarrollar los módulos que ellos quieren o necesitan para soportar sus procesos y así avanzamos de una versión a la otra y nuestros clientes la mayoría hoy pues son ya son están en producción están utilizando desde creo que el más antiguo tiene la versión 10 y la mayoría en la comunidad en general los clientes migran de 3 o 4 versiones por en adelante entonces no migran cada año porque es muy muy costoso y como lo mencioné cuando sale la 14 pues no hay nada entonces un cliente hoy que me dice yo quiero migrar a la 14 un cliente existente pues les voy a decir espérate un año espérame espera que encuentro yo nuevos clientes implementaciones nuevas para cobrarle la migración y entonces en un año en lugar de pagar para migrar digamos 100 módulos de la OCA pues él va a pagar para migrar 20 o 25 porque los demás pues lo va a pagar las nuevas implementaciones que vamos a empezar a este fin de año o el próximo año entonces así así está la mayoría en la OCA por el la mayoría de los de las empresas en la OCA pues así funcionan hay otras otros modelos que que autoriza que permite Odoo con el cambio de la licencia pues es meter un un precio en tu módulo y si te metes en el App Store de Odoo pues ahí hay hay empresas que que venden módulos no sé cinco dólares cien dólares mil dólares y y es otra es otro modelo de negocio la idea al final pues es tener los recursos financieros para soportar e inmigrar esos módulos entonces ahí ahí pueden ver pues que pues que hay así conectores que se venden y lo el precio lo decides tú lo único que te pide Odoo es que si lo vendes por ahí no se puede encontrar a precio más bajo en otro lugar entonces por ejemplo la OCA no podríamos vender allá porque todos los módulos son gratis en en GitHub entonces así así es otro otro modelo donde pagas por por aplicación y dentro de la de la plataforma de Odoo existe un un framework para cobrar por transacción entonces puedes meter tu módulo ahí de manera gratuita pero hay por ejemplo un ejemplo es la la facturación electrónica pues tu módulo ahí está gratis pero por cada factura que que el usuario va a timbrar se va tú vas a recibir un un ingreso eso eso es lo que quiero decir por por transacción eso es también otro modelo de negocio y se maneja a través de de la plataforma de odoo.com donde el cliente compra crédito y con ese crédito pues ya puede utilizar tu tu servicio a través del módulo que instaló el el usuario no sé si queda todo claro si si tienen más preguntas comerciales digamos no bueno entonces aquí tengo lo que les mandé la semana pasada el el repositorio el tutorial y si algunos quieren seguirlo pues vamos a hacer nuestro primer módulo desde cero y nos va a permitir así como que entender la como como se se estructura una un módulo en odoo entonces aquí está la liga está el archivo install y ahí pues les voy a explicar paso a paso como como funciona entonces aquí en mi PyCharm tengo el repositorio cloneado y es el mismo contenido aquí tengo el archivo install no sé si se ve bien la dentro del 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 PyCharm pero ahí están las instrucciones para instalarlo y para explicarle bueno si ya conocen los entornos virtuales de Python pues en el archivo requirement requirement .txt está la liga directa al zip de Odoo y unos paquetes adicionales con la versión entonces nada más hacen pip install menos r y este archivo y ahí se va a instalar se va a descargar Odoo y se va a instalar el Odoo en el entorno virtual y también en el se va a instalar el paquete números tu tu palabras para creo que es para la la emisión de de cheque y pues ya aquí también les dejé un ejemplo para para instalar un módulo que está en ByPay entonces aquí está el formato del nombre Odoo 14 guión addon guión el nombre del módulo y su versión o si el módulo todavía no está integrado o infusionado en la OCA pues pueden meter aquí la liga directamente a a la rama para instalar el módulo y pues del otro lado tengo mi como se llama mi postgres y ya se instaló todo están todos los requerimientos instalados y entonces tengo aquí mi archivo de configuración creo que en la documentación está uno más más sencillo aquí si vamos en el ejercicio uno aquí está los parámetros la idea es la liga hasta este esta carpeta donde vamos a crear nuestro módulo y los datos los parámetros para conectarse a la base de datos y tema importante si tienen experiencia con otro otro programa de libre una especialidad con Odoo es que Odoo requiere un usuario de la base de datos con superuser y creación de base porque es el Odoo que crea la base de datos no es no es como Wordpress donde necesitamos la base de datos antes para que el programa crea la estructura ahí Odoo te lo hace te lo hace todo y entonces como viene más o menos una interfaz de administración de base de datos ahí está el admin password que también se llama el master password donde te permite manipular las bases de datos como crear una nueva quitar una duplicarla hacer el respaldo restaurar una base de datos ya te pide esta contraseña para evitar esto por tema de seguridad obviamente entonces aquí tengo mi archivo y una vez que todo se instaló pues ya vamos a tener el ejecutable Odoo en el en el entorno y ahí lo podemos lanzar con nuestro archivo de configuración y ahí ahí se arma ahí se repite todos los todas las carpetas donde Odoo está checando los módulos entonces si el módulo no está en la carpeta pues obviamente no no va a aparecer no lo podemos instalar ni nada se conectó a la base de datos ahí está la liga hasta WebKit y ahí está escuchando en el puerto 8014 que no es el por defecto es el 8069 y ahí está toda la parte de de interfaz web y si lo lanzan con múltiples trabajadores así como para tener más más procesos y servir más más usuarios pues pueden meter el número de worker y en este momento pues Odoo va a escuchar en otro en otro puerto el 8072 para que es monoproceso y es para la aplicación de mensajería instantánea ahí no se puede se tiene que meter todo en el todas las conversaciones en el en el mismo proceso para coordinar los mensajes entonces ahí les puedo meter un ejemplo en mi archivo les pongo como 3 lo cancelo luego reiniciamos ahí lo pueden ver se lanza tres trabajadores para la interfaz web y dos para las acciones planificadas como el chrome draw que está dentro de la plataforma y también tenemos el non-pulling para la mensajería instantánea del puerto 8072 y entonces bueno nada más con esto si vamos en nuestro navegador en el puerto 8014 para mí ahí no me sale porque porque el usuario si se meten ahí en web slash database slash manager ahí está la base de administración de la base de datos tampoco quieren porque tengo una sesión abierta ok aquí vamos a cerrar esto listo vamos a Gracias. Tengo una base de datos en mi cache. Tengo una base de datos. Y vamos a instalar el módulo base. Entonces, ahí la idea es que, como lo mencioné, Odoo tiene muchos módulos con un sistema de dependencia. Y, pues, cualquier módulo depende del módulo base que nos va a proveer como la tabla de los usuarios, la tabla de los grupos, la tabla de las vistas, la tabla de los contactos. Entonces, cosas muy básicas. Y así vamos a aprovechar de esto. Entonces, ahí está mi base de datos que acabo de crear. Y ahí se puede manejar, pues, crear una nueva o descargar esta como para tomar un backup. Y el backup contiene, ahí se puede especificar, la base de datos únicamente o también la base de datos más el repositorio de archivo. Porque Odoo no guarda todo en la base de datos. Por ejemplo, los PDFs o los JavaScript o todos los assets del sitio web. Hay varios archivos que ya están guardados en el sistema de archivos. Y entonces, ahí se puede ir. Odoo crea una carpeta por cada base de datos. Y ahí guarda los archivos. Entonces, ahí se puede hacer el respaldo y o duplicar o borrar o así. Y ya que tenemos nuestra base, por defecto es admin, admin como usuario de contraseña. Y con esto, pues, ya se puede conectar en el Odoo. Entonces, no sé si algunos de ustedes me están siguiendo en este taller haciendo lo mismo. Pero, pues, yo creo que hasta el momento mejor hacer un punto de control y a ver si hay personas que tienen problemas para llegar a este mismo estado aquí. Y si no quieren seguir el camino, pues, está bien, pero darle chance a lo que sí lo quieren hacer, pues, asegurarse que tienen, que están siguiendo y no quiero perder a nadie en el camino. Tengo dos preguntas. Lo que nos ha contado está escrito en algún lugar, por ejemplo, una guía de introducción a Odoo y cómo iniciar su contribución. Quiero invitar, perdón, pues, no sé si el SECOS está grabando esto, pero tengo un compañero. La semana pasada, la OCA ya organizó dos días de conferencias y Cotsprint y capacitación. Y todo esto, todo se grabó, igual utilizamos, ¿cómo se llama? Zoom. Grabamos todos y vamos a publicarlo en nuestro canal de YouTube. Entonces, ahí pueden encontrar esto, pero la mayoría va a ser en inglés. Por eso no sé si está la persona del Software Guru para... Sí, está, este taller está siendo grabado y se compartirá el día de mañana con los asistentes. Bueno, y con todas las personas que están registradas al COS, se va a compartir en el sitio del COS. Perfecto, muchas gracias. Puedo desarrollar plugin para Odoo de manera independiente, por ejemplo, conexiones a otras apps. Pues sí, claro. Lo que se maneja dentro de la OCA en este tema es que tenemos un módulo que se llama Conector. Entonces, si vamos aquí y es este módulo muy genérico, te provee una cola. Y entonces, una cola con trabajadores y con toda la interfaz de programación para agregar, pues, trabajos en esta cola. Y la idea es que, pues, así te permite recibir o mandar y este framework de conector, pues, se empezó con el conector con Magento, la plataforma de comercio electrónico. Entonces, ahí está el módulo con Magento, también, no sé si lo documentaron ahí, pero hay un sitio, creo que es odoo-conector.com, donde está toda la documentación. Y, pues, así te permite muy rápidamente hacer tu propio conector a lo que sea. Yo, en mi experiencia, hice conector a Infor, otro ERP o un bus de servicio o una plataforma de telefonía, una, cualquier otro, otro sistema. También se puede conectar a Infor, la localización chilena con un conector hacia el servicio FTP de Xerox para transmitir las facturas en texto. Y, pues, así, así utilizamos y ya cada, y la cola te permite, cuando, pues, te permite manejar primero los errores de conexión y te permite así como darle, el usuario no tiene que esperar. Entonces, todo se hace de manera asincronizada. Y, si sale errores, pues, lo vamos a ver adentro de la plataforma, pero cada aplicación es cada registro, pues, tiene una, un hilo, un hilo de discusión donde se puede agregar mensajes y entonces la cola ya te puede decir, ah, pues, ya, ya lo mandamos o ya hubo un error y aquí, aquí lo puedes manejar. Entonces, a partir del momento o el, la aplicación externa te da un punto de conexión, pues, ya, ya puedes hacer el servicio de integración. No hay, no hay problema y, de hecho, hay muchas, muchos módulos que, que ya se integran con, pues, sí, con, con Amazon, con WooCommerce, con Magento, Shopify, pues, hay, sí, muchos, muchos, muchos conectores ya existente utilizando este, este freno. Otras dudas, preguntas? Y nada más para validar, ¿alguien está siguiendo el tutorial o, o nada más me quieren checar hacerlo? Por lo que veo en Slack comentaron que a alguien le salió un error en cuanto la instalación, entonces, yo creo que, y hay algunos que comentan que sí, entonces, que te están siguiendo, que van lentos, pero que te van siguiendo. Yo, 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 el Odu lo conozco bien, entonces, más, más para ustedes, si hay errores, pues, ya, ahora es, puede ser oportunidad de explicarle otros conceptos que, 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 que tiene Odu, no, 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 no tengo problema. Igual quería comentarles que el equipo de COS tradujo unas pautas de programación para el, el proyecto de OCA, entonces, igual en, en la página del COS, en la parte de talleres, ahí hay una guía que les, le están nombrando guía de contribución en español, igual les puede servir. Digo, eh, como nos comenta Max, el, que la mayoría de la información es en inglés, pero igual, y esa guía que tradujo el, el equipo de COS puede ayudarles un poco. Disculpa, eso lo quería comentar, eso. Pues, ¿puedes, eh, compartir la liga en el, en el Slack? Ah, claro, sí, 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 ahorita lo pongo. Bueno. Mientras seguimos, ah, entonces, pues, aquí, aquí tengo mi Odu instalado, ah, con la lista de, de las aplicaciones que, que encontró el programa dentro de las carpetas del, del add-on. Entonces, más, más carpetas con módulos, pues, más, más ahí aparecen, pero ahí pueden, pueden ver que por defecto ya tenemos como 400 módulos. Y, ah, si los metemos en forma lista, lo podemos agrupar por Otor, pues, ahí está, pues, sí, muchos de, de Odu, pero, también, también hay, hay varios módulos que, que pertenecen a, 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 a la comunidad o son coautores con, con Odu y ya manejaron, incluirlo en el, en el core de Odu. La mayoría es, obviamente, la, los módulos de localización, ah, pero ahí, ahí está, ah, por ejemplo, aquí en, aquí está el módulo de Voxu para la, la localización mexicana. Y otro para, entonces, ahí están todos los módulos que, que podemos instalar, ah, y, pues, vamos a empezar tranquilo con, el módulo de, de contacto. Y, entonces, en el proceso de instalación, pues, la idea es que el framework checa dentro de, de la carpeta. Ahí, bueno, vamos a ver en el primer ejercicio, pues, hay un archivo, el manifiesto. Y, con el manifiesto, pues, ya se, 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 se agrega el módulo en la lista y se puede instalar. Y, entonces, una vez instalado, ah, pues, les explico un poco rápido la interfaz. Tenemos el menú, la barra del menú allá arriba, con, con ahí el, el botón para acceder a, a todas las aplicaciones que están instaladas. Entonces, por defecto, ahí instala el módulo de contacto, pues, ahí está el, la aplicación es de, de contacto con, con los datos de demo. Y, cada, cada, cada aplicación, pues, tiene su, su menú contextual. Entonces, aquí, dentro de contact, pues, tengo, tengo dos menú y, y los, los otros, ah, elementos del menú allá, como en una estructura de, de árbol. A la izquierda, a la derecha, tengo aquí una, una lista de actividades planeadas. Entonces, lo vamos, le voy a explicar después, cuando vamos a hablar, vamos a hablar del, del, del chater. Ahí, también tengo, ah, mensajes internos. Ah, eso es más bien publicidad. Y, bueno, la liga para la documentación, el soporte. Todos los, ah, no sé cómo se dice en español, pero los, ah, atajos. Ah, los, 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 ah. Controlar la interfaz, nada más con el, con el, con el teclaro. Y, también toda la parte de, las preferencias del, del usuario. Entonces, ahí pueden cambiar su correo, el idioma, la zona horaria y así. Algo importante sobre las zonas es que todas las fechas y tiempos en Odoo se guardan en la base de datos en UTC. Como es un sistema de inventario y contabilidad multiempresa, multipaís, así hay empresas con varias oficinas en todo el mundo, pues todo se maneja dentro de la base de datos en UTC y con la zona horaria aquí del usuario, pues en la vista, en las pantallas, en la interfaz, se le enseña con su propia zona horaria. Y bueno, pues esa es la parte, entonces. Y dentro de cada aplicación, pues obviamente aquí está el botón para crear un nuevo contacto o nuevo registro. Aquí tenemos la barra de búsqueda inteligente, donde pues si entró, ahí puedo empezar a teclear y me aparecen diferentes campos donde puedo buscar. En el nombre, en el correo, en el teléfono, algo que vamos a hacer es instalar el idioma. Y vamos a cargar. Vamos a instalar el Español de México. Y así vamos a tener toda la interfaz en español. Y bueno, como pueden ver, hay como las palabras, los términos, igual que las vistas o los permisos. Todo esto ya está en el cache, entonces si no, ahí la interfaz sigue en inglés. Pero si estamos refrescando. O no, porque no está traducido todavía. Bueno, pues entonces hay trabajos que hacen en el transgifex para traducir esos módulos. Pero bueno, en la barra, entonces la barra de búsqueda ya se puede buscar, ahí están filtros predefinidos y esos, eso, eso vienen del módulo de contacto. También se puede utilizar cualquier otro campo del contacto para hacer una búsqueda, un filtro avanzado. Y con el diferentes lógicas, ahí se puede agregar condiciones, mezclarla con un O, un I, un E y así meter toda su lógica de búsqueda. Se pueden agrupar los registros, entonces ahí en este tipo de vista lo pueden, una agrupación va a ser una columna. Y así, bueno, así ya podemos agrupar los contactos por empresa y así aparecen en la misma empresa con esos datos. Y todas esas búsquedas, pues se pueden guardar como favoritos y bueno, ahí cambiaron la liga para importar, pero ahí se puede importar registros desde un archivo CSV para facilitar la transición de un sistema a otro y así. Y al final, aquí a la derecha están varios íconos que permiten ver los mismos datos, pero visualizarlo con diferentes vistas. Entonces, esa es la vista Kanban, ahí está la vista lista. Entonces, ahí una agrupación, pues te permite abrir o cerrar esas líneas y hacerlo de manera ordenada. Entonces, según la secuencia de las agrupaciones, pues ya se puede ver los datos de diferentes maneras. Aquí lo tengo por empresas y país, pero lo puedo cambiar ahí de por país y luego a empresas. Y así. ¿Qué más? Pues también en vista lista, pues hay una vista calendario, una vista Gantt, una vista. Carta, mapa, perdón, y ¿qué más? Pues sí, diferentes maneras de una vista Gantt en proyectos o así. Y en la vista lista, pues ya obviamente se puede seleccionar los campos que se enseñen. También se pueden agregar nuevos ahí, clicando en esos tres puntos. Se puede sortear ahí por diferentes campos y seleccionar los registros. Y ahí aparece el botón de acciones para registros múltiples, donde se puede exportar, archivar. Bueno, por lo menos exportar y suprimir. Eso aparece siempre. Y según la aplicación, pues ahí se puede hacer más operaciones como archivar o mandar un correo. O si son listas de facturas, pues ya se puede confirmar las facturas de una vez y así. Entonces, ahí está. Y esta última, pues la lista de actividad, pero no tenemos actividades para los contactos. Y entonces, el ejercicio que tengo es agregarle un campo al contacto para guardar su extensión de teléfono. Es una aplicación, un requerimiento muy sencillo, pero la idea es que nos va a permitir, pues, ver un poco cómo se estructura un módulo en GenoTool. Entonces, vamos a regresar en el PyCharm. Vamos a hacer estos. Y aquí está mi primer ejercicio. Vamos a crear el primer módulo para agregar un campo de extensión de teléfono al contacto. Entonces, vamos a empezar creando una carpeta dentro de la carpeta Custom. Entonces, aquí voy a crear un form-extensión. y eso va a ser el nombre de mi módulo, el nombre técnico de mi módulo. Dentro de esa carpeta, como vamos a meter programas de Python, pues hay que crear un archivo aquí, init.py para decirle que, para que sea visible del entorno de Python. Entonces, ahí creo un archivo, vacío, y bueno, si lo quiero agregar a Git, por el momento no, pero allí, allí está, allí está mi archivo, vacío, y ya. Y el otro que vamos a requerir específicamente para UDU, pues es el manifiesto. Y este, pues, es más bien un archivo de descripción del módulo, porque aunque el módulo no está instalado, son los datos que van a aparecer en la lista de aplicaciones. Entonces, aquí, mi archivo manifiesto, y lo vamos a llenar con el contenido que tengo aquí. Y les voy a explicar en un momento las cosas. Entonces, aquí tengo el nombre del módulo, un resumen, la versión, que vamos a actualizar aquí, el estado de desarrollo, eso es algo especial de la OCA que utilizamos cuando empujamos el módulo en el en el PyPy. Y así, así nos permite explicarle al usuario pues que este módulo, si es alfa, pues, a lo mejor no todo va a funcionar y así. Si es beta, ya puede haber cambios de modelo de datos, pero lo vamos a manejar con con un screen de migración. Entonces, es más más confiable utilizarlo, pero todavía puede más confiable, pero todavía inestable. Y luego, pues, está el estado estable y el último es maduro y maduro se alcanza cuando el módulo pues ya sobrevive a unos migraciones. Entonces, ahí sí, el módulo es bastante maduro y muy confiable y utilizado. La categoría, la liga del sitio, entonces, ahí en la OCA metemos la liga hacia el repositorio, la lista de los autores y por tema de la licencia y del acuerdo de contribución pues se incluye la OCA. Vamos a quitar hasta ahí dos veces. El mantenedor con su login de GitHub y eso lo vamos a utilizar para generar la documentación, la licencia y si es aplicación o no. Entonces, eso cuando nos conectamos aquí en las aplicaciones pues si se fijan ahí está un filtro por defecto que solo va a enseñar las aplicaciones pues ese es lo que maneja este campo aquí. instalable true o false pues si no está instalable pues no ni aparece o a lo mejor sí aparece pero no el botón install no está disponible y depends es la clave para ingresar una lista de otros módulos que se tienen que instalar antes de instalar este. porque pues porque ahí se construye como que es un sistema modular con dependencia pues la idea es que en nuestro caso vamos a agregar el campo de extensión a la vista existente al modelo existente del que nos da el módulo contacto el módulo contacto ya creo la tabla de de contactos ya tenemos la el atributo en la base de datos para guardar el el número de teléfono entonces nosotros en nuestro módulo lo único que queremos hacer pues es modificar esta tabla para agregar nuestro atributo de la extensión entonces así así se define las dependencias entonces pues nada más con esto si vamos a guardar a reiniciar Odoo y ahí no requiero bueno vamos a dejar terminar pero nada más con esos dos archivos vamos a ver que pues ya aparece algo ya cambiamos algo en la interfaz aunque no lo instalamos entonces si aquí me voy entonces como agregue acuérdense que esa lista de módulos esa tabla se registró cuando se creó la base de datos entonces automáticamente Odoo no nos va a agregar nuestro propio módulo entonces aquí está el del menú como decirle de leer otra vez la lista de las carpetas de Adon para actualizar la tabla de los módulos y entonces aquí si actualizamos y buscamos nuestro módulo pues ahí está nuestro módulo aquí y tiene su registro y si lo abremos pues aquí está el nombre que pusimos en el manifesto los autores el sitio web la categoría el resumen toda la información que que pusimos en el archivo pues Odoo ya lo cargó en la tabla de 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 módulos datos técnicos ahí vemos las dependencias ya podemos ver que el módulo de contactos está instalado pero el estado de este módulo pues todavía no no lo instalamos y así luego vamos a agregar otras cosas vamos a agregar la carpeta readme eso es lo que pueden ver pueden ver también en módulos de la de la OCA ahí vamos a guardar la documentación algo que no mencioné y por eso tengo este este mono aquí en mi navegador pero la idea es que Odoo tiene una una interfaz avanzada el modo desarrollador si se van en los ajustes aquí estoy descubriendo la nueva versión aquí está la liga para activar el modo desarrollador bueno ya lo tengo activado y entonces ahí lo puedo desactivar o puedo activar el modo desarrollador por con los con los archivos de javascript por ejemplo separados en el tema de javascript y de css lo que lo que recibe en el modo normal lo que recibe el navegador pues es una compilación de diferentes módulos entonces en modo normal permite una velocidad más importante porque todo este toda esta compilación pues está comprimida y está mandado al navegador y es más así más fácil para el navegador interpretarla pero cuando se trata de corregir un bug pues y que no saben de qué de qué módulo viene pues ahí mejor activar este este modo y ya se descarga pues archivos separados por módulos y entonces con esta este modo desarrollador pues ahí me aparecen en el menú de aplicaciones pues la la opción de actualizar esos esos opciones como que actualizar la lista de los módulos o o actualizar módulos directamente entonces eso es lo que quería mencionar ahí con con esas etapas y pues ya está ya completamos el la primera etapa de nuestro ejercicio y ahí vimos nuestro módulo y con toda la información del manifiesto dudas preguntas después de este primer ejercicio todo está claro bueno parece que no hay no hay preguntas así en el chat hasta mientras se puede hablar un poco de uso de en frontend y qweb con javascript me pierdo cuando se usa qweb y javascript pues eso lo vamos a ver después por los que no conocen las vistas en odoo se definen en qweb que es xml pero con la pues la idea de que se puede extender esas pantallas y además utilizar nada más además de las pantallas en la aplicación en la interfaz también en los reportes pdf entonces ahí ahí lo vamos a ver un poco más después un poco más avanzados y pues la verdad en mis actividades de día a día pues si voy a extender esas vistas pero no tengo que meterme mucho en el javascript y en el qweb porque eso me lo da el framework entonces es más importante pues ya si quieren hacer cosas del sitio web o desarrollar nuevas vistas este tipo de tarea que IDE prefiere Pacham o Visual Code cuál sería la recomendación y por qué pues este tema de IDE la verdad es muy emocional muy personal a cada programador al final pues es es nada más una herramienta entonces con las que te que te queda más inconfortable pues guárdala y adaptala y yo me metí yo probé antes Emax VI Eclipse Sublime y pues me quedé con PyCharm y pues así me va bien y estoy más o menos eficaz con esta herramienta y así la adopte y la guardé pero la verdad en la comunidad de la OCA o de Odoo en general pues ahí están yo creo que todos los IDE están representando y en PyCharm hay algunos que hicieron plugins para esa herramienta pero seguro que hay plugins para Odoo en Eclipse o hay plugins de Odoo para Sublime o Visual Code o así no lo que le conviene y con cuál están más eficaz pues lo mejor no los cae ahí para nosotros desarrollar un módulo o arreglarlo pues es una actividad de inversión para un cliente entonces pues lo más eficaz que puedes lo mejor y ahí te da todas las herramientas que quieres te permite manejar el código de Odoo que tienen millones de líneas y conectarse también a la base de datos y no hay problema utilizan alguna herramienta automatizadas para el formato de código como pre-commit o similares sí lo podemos ver ahí vamos por ejemplo en cualquier repositorio de la OCA ahí estamos pues acá está el editor config el lint para el formato del código flake flake 8 isoft para sortear las importaciones aquí está el pre-commit de config y utilizamos pilent pilent con un plugin de Odoo que mantiene Moises de Voxu en León ahí se mantienen muchas herramientas ahí y ahí puedes ver toda la configuración del pre-commit ahí se utiliza black también y todas esas herramientas para sí para mantener y formatear el código de manera uniforme aunque sea un programador de México o de Tailandia o pues no importa ahí está las reglas las mismas para todos y eso lo puede integrar dentro de su de su IDE también para para formatearlo bueno seguimos con nuestro nuestra aplicación para agregar la extensión entonces vamos a crear nuevos directorios entonces vamos a crear aquí tres tres nuevos directorios yo ahí tengo uno de demo donde vamos a guardar datos de demo en la carpeta de modelos vamos a meter los archivos de Python ahí va vamos a guardar y ahí van a encontrar la mayoría del código Python y en views vamos a meter los archivos XML para definir las vistas que sea la lista el formulario o Kanban o los menú todo todo esto o los reportes PDF en Google todo esto se define y se guarda en esta en esta carpeta entonces primera modificación vamos a tener que pues agregar un atributo en la base de datos un campo para para guardar la extensión del teléfono entonces vamos a empezar para con la edición del archivo init init aquí y ahí vamos a decirle desde nuestro nuestra carpeta local vamos a importar la carpeta de los modelos entonces ahí con una línea ya activamos esta parte y este mismo archivo de init lo voy a copiar en modelos para que lo reconoce Python entonces aquí tengo mi archivo init dentro de modelos y adentro de este pues vamos a importar nuestro archivo entonces aquí dentro de modelos vamos a importar un modelo un archivo que vamos a crear y la idea es que en la boca por lo menos no es generalizado en module pero vamos a hacer un archivo por 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 tabla entonces igual este archivo lo voy a copiar y lo voy a renombrar a res partner porque así se llama modelo en module y como pueden obtener esa información pues ahí sirve el modo desarrollador porque si vamos en la aplicación de contactos pues primero no sé si se ve bien en la dirección pues ahí está el modelo res punto partner pero si abrimos un contacto ahí en el tooltip pueden ver el nombre del campo y también el objeto que es res punto partner entonces en archivo lo vamos a vamos a reemplazar el punto por el underscore y así vamos a nombrarlo y así de esta manera pues es más fácil cuando checan un módulo y habrá en esta carpeta modelos pues saben cuáles son los modelos que este módulo está modificando o agregando o mejorando entonces más fácil para descubrir y arreglar los bugs porque pues final de cuenta nuestros proyectos promedio el día de hoy tienen como 200 250 módulo entonces es un montón de y el mismo objeto la misma aplicación pues es el resultado de 50 60 módulos 60 archivos así que lo van a modificar y agregar comportamiento diferente entonces muy muy importante estructurarlo bien porque pues va a ser parte de de una solución chico enorme bueno entonces ahí tenemos nuestro archivo y dentro del REST Partner vamos a copiar este código aquí y ahí les voy a explicar entonces en nuestro archivo REST Partner pues vamos a importar esa los campos y modelos de Odoo y definir o redefinir nuestra una clase que vamos a utilizar el camel case REST Partner con mayúscula para las primeras letras y con models punto model como argumento y bueno eso eso es estándar la la parte luego ahí se define cómo cómo se va a comportar nuestra nueva clase dentro del framework entonces si pongo aquí puse inerit porque la idea es que nuestra 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 clase va a extender una clase existente de la clase REST Partner que vimos allá en la interfaz para manejar los contactos si yo creo crear una nueva tabla un nuevo objeto pues ahí les pondría el nombre y también puedo meter ahí mi mi objeto y así así empezar mi propia y con esa definición pues Odoo ya va a manejar y crear la tabla en la base de datos durante la instalación del módulo y en la documentación de Odoo pues ya van a ver otras herramientas ahí que pueden permitir diferentes cosas en esta parte pero por nuestro caso nada más queremos agregar un campo a la tabla de los contactos entonces ahí vamos a heredar de los contactos y vamos a definir nuestro campo con un nombre y su tipo y la etiqueta entonces así nada más en cuatro líneas estoy definiendo una columna en la base de datos un campo en mi objeto con su tipo y con su etiqueta que es por defecto en inglés y así es fácil pero pues este campo que hemos definido que se va a crear en la base de datos pues lo queremos enseñar entonces ahí viene la parte xml porque este campo pues hay que agregarlo en una vista porque nunca la aplicación no sabe dónde meter y enseñar este campo entonces vamos a crear este archivo xml dentro de nuestra carpeta views entonces ahí vamos a crear un nuevo archivo igual con el nombre del de la del objeto para que sea más fácil encontrarlo y vamos a copiar este contenido y de hecho la primera línea la podemos olvidar no está querida más desde la versión 12 11 pero bueno aquí aquí estamos creando un registro en la base de datos de uno ahí ahí se define datos datos que Odoo va a cargar durante la instalación o la actualización del módulo entonces aquí les voy a definir una cadena una de identificación y la idea de esto pues es que llamamos el ID xml se permite referenciar ese esa entrada que estamos creando desde otro módulo y entonces aquí está esta identificación y ahí está el modelo entonces con esto pues ya Odoo sabe que vamos a agregar un registro una entrada en la tabla de vista y ahí vamos a definir los valores de la de los atributos entonces aquí tenemos el campo nombre con phone extension el modelo que se refiere a res.partner entonces ya con esto la vista tiene un nombre se refiere ya sabemos a qué modelo se se refiere pero esta tercera línea pues nos permite definir otra otra vista otro otro archivo otro registro utilizando el XML ID entonces si me voy en el módulo base en el archivo en la carpeta de views voy a encontrar un archivo para para definir las vistas del contacto y hay uno de esos archivos uno de esas entradas XML que tiene como ID aquí view partner form y entonces aquí estoy refiriéndome a esta entrada esta vista como como para heredar esta esta pantalla y modificarlo entonces así así lo puedo definir y luego pues voy a definir la arquitectura de mi vista que va a extender hasta aquí y si vamos en la aplicación en el menú de programación de programador en el modo desarrollador aquí se puede editar la vista formulario y ahí pueden encontrar pues ese mismo tipo de entrada ahí se define el ID que se prefija con el nombre del módulo entonces absolutamente nuestra nuestra vista se va a llamar phone extension punto red partner view for con esta cadena completa y así así se puede referenciar externa externa mente al módulo y entonces aquí en en el en el módulo de base en esa vista aquí está la arquitectura de la pantalla del formulario de un contacto y si buscamos el campo de teléfono pues aquí está aquí tenemos el campo de teléfono después de la función antes del móvil y entonces pues con esa información ya podemos regresar a nuestra vista y decirle a Odoo que cuando se compila se genera la pantalla y que se agrega mi vista aquí pues busca el campo teléfono y después agrégale el cuadrito y el campo el nuevo campo que acabo de crear en mi modelo el phone extension entonces ahí pongo el nombre del campo y así se va Odoo ya sabe pues donde enseñar mi campo y donde buscar los valores para ese campo pero la única la última etapa que nos falta acuérdense que el modelo pues se le incluye con los archivos init pero los xml pues todavía Odoo no sabe cómo encontrarlo y entonces ahí última parte del ejercicio pues vamos a actualizar el manifesto para decirle donde cargar esto pues donde cargar es que tiene que cargar esos archivos como datos y entonces ahí les voy a meter el camino relativo para cargar mi archivo xml y con este estas entradas pues ya Odoo ya tiene todo para cargar mi módulo y enseñar el nuevo campo que acabamos de crear en la última parte es la misma lógica para los datos de demo entonces aquí vamos a copiar vamos a crear un archivo xml en la carpeta de demo y dentro de este archivo vamos a hacer lo mismo copiar esto y que quiere decir pues es que igual vamos a crear un registro ahí les doy el id completo y que cual es el impacto de darle el completo pues es que este id pues ya existe lo crea el módulo base y entonces pues nada más lo que estoy haciendo aquí es actualizando este dato este registro en la base para meterle para llenar el nuevo campo entonces aquí está la tabla aquí está el id aquí está la columna con extensión y aquí está el valor 123 para el contacto con el xml id res partner 12 igual que las vistas pues este archivo hay que incluirlo en el manifesto pero va a ser una clave diferente ¿por qué? porque es un dato de demo cuando se instala el módulo para utilizarlo en producción obviamente no queremos datos de demo y entonces ese archivo en este caso en este modo no se importa y pues ya ya tenemos todo definido y nada más lo que nos falta es reiniciar Odoo vamos a hacer aquí y una vez reinicializado vamos a regresar al menú de aplicaciones actualizar para que lee otra acuérdense que modificamos el manifesto entonces hay que actualizar la lista de aplicación para que Odoo descubre que en nuestro nuevo módulo no aparece nada nuevo pero si lo instalamos ahí no sé si van a ver ya pasó rápido pero en el log durante la instalación se hacen dos etapas aquí está no sé si se ve bien pero aquí dice loading módulo font extension extension creando y actualizando las tablas de la base de datos cargando el archivo font extension views respartner view .xml luego módulo font extension loading demo y ahí está cargando los datos de demo del archivo que acabamos de crear y también pueden ver ahí que no hay todavía traducciones para el idioma español de México eso lo vamos a ver después pero ya que se instaló el módulo y lo podemos checar en la interfaz aquí porque ya aparece más información aquí está y ahí nos dice pues no hay nuevos menú este módulo no agrega ningún reportes pero sí ahí está agregando una vista con el nombre de la vista el tipo de la vista que es un formulario y que es una vista heredada que hereda de otro otra vista para el usuario pues el impacto ahí lo vamos a ver si vamos a la vista formulario pues ahí está nuestro cuadrito y como es un campo número pues ya se inicializa con el valor cero por defecto entonces si buscamos en los filtros aquí avanzados vamos a ver que nuestro nuestra extensión ya está en la lista aquí y podemos buscar el registro que tiene la extensión 123 y aquí está el rest partner 12 del xmlid se refiere a este contacto y ahí está su extensión al lado del teléfono y ya terminamos nuestra nuestra nuestro segundo ejercicio ya modificamos ya agregamos un campo y ya lo agregamos a una pantalla para enseñarlo ya vimos cómo meter datos para los datos de demo pero sin más del código que les enseñé pues ya podemos utilizar este mismo campo para buscar lo hicimos con el filtro avanzado y también lo podemos editar entonces aquí puedo agregar el 4 guardarlo y no pasa nada con nuestro módulo al final de pues cuatro líneas de código y a lo mejor 10 de archivos xml una una pregunta duda después de esta etapa de nuestros ejercicios aquí qué es la vista las vistas primarias cuándo se utilizarían pues la la mayoría de las vistas que se usan es obviamente formulario ahí te permite ver todos los datos de de los de un registro te permite modificarlo también la vista lista que tenemos aquí es lo más similar a un excel más o menos ya es lo que estamos acostumbrados a ver cuando se trata de de múltiples registros y y con esas dos la verdad ya se maneja pues si la yo te voy a decir el 70% de de las personalizaciones que hacemos se trata de esas dos vistas las otras vistas pues luego se hace se utiliza mucho la Kanban además cuando son transacciones en el proceso pues la idea y les puedo enseñar con el módulo de CRM la idea es que la transacción el registro de la transacción pues va a navegar en este flujo de trabajo y entonces el Kanban ahí está muy utilizado para para tener una vista completa de de donde como de cuál es el estado y dónde están no sé los pedidos de venta o las pistas del CRM o las tareas del proyecto pues ahí ahí se maneja mucho con con el con la vista Kanban entonces aquí está un ejemplo y entonces esa es así se se modifica el calendario como este no mucho la verdad no creo que tenía que tocarlo porque es más bien no sé actualiza mucho la idea es más tener una vista sobre con el tiempo las vistas de la pivot view que te permite hacer como reportes y jugar con los datos hacer agrupación por cualquier campo y así pues esa tampoco la modificamos mucho a veces porque los campos se agregan automáticamente a veces si agregamos una medida aquí como un KPI que el cliente requiere y así puede hacer sus reportes y exportarlo en Excel pero no mucho la vista gráfico tal cual aquí nunca tuve que modificarla en mi vida y la última es la vista de actividad tampoco me tocó modificarla lo que sí me tocó es trabajar un poquito sobre la vista timeline de la comunidad que es más bien un Gant para manejar la planeación de recursos o así o si no trabaja un poco con la vista mapa para para enseñar por ejemplo pues donde están mis clientes en en México y donde tengo más clientes que otros y o también trabajando sobre flota de flota de vehículos o equipos de trabajadores que están en camino al cliente pues ya ahí con la vista mapa se puede ver dónde están y actualizar con los datos GPS de los teléfonos otra pregunta he visto que se recomienda que el nombre de la vista sea más técnico por lo general pongo el mismo ID pero sustituyendo el punto por underscore qué opinas de esto pues es que realmente bueno el nombre de la vista y ahí ahí podemos verlo en el en el menú el modo desarrollador en el menú técnico aquí está la estructura del menú y de las vistas entonces pues aquí aquí si buscamos iPhone extension pues aquí está nuestra vista ahí pueden reconocer el contenido del xml que escribimos y pues si el nombre la verdad es que el nombre de la vista el usuario no lo ve nunca aparece al usuario final ahí estamos en como administrador en la parte técnica con el modo desarrollador entonces pues el usuario nunca llega a esta parte y el framework nunca enseña este valor este campo al usuario entonces la idea es que si la mayoría ya se mete nombre técnico para que sea más fácil pues identificar y encontrar dónde está la 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 vista y cómo se llama y ahí pueden ver por ejemplo con el si se acuerdan pusimos el red partner viewform como identificación del xml pues ahí está el nombre completo con el prefijo del módulo con el nombre del módulo como como prefijo aquí está el modelo el tipo y todos los datos que definimos en el xml pues ahí durante la instalación del módulo se cargó el archivo y odoo pues nada más lee lo que está en el archivo y lo carga aquí en la base de datos y lo utiliza para generar la vista entonces entonces aquí lo que se recomienda la idea es que pues que tiene sentido que te facilita la vida para resolver problemas y hacer la correspondencia la relación entre lo que entre el nombre de la vista y su id xml o así no sé creo que había otra otra pregunta me refiero a esto fill name mode primary nunca lo he utilizado la verdad ese es campo de la vista bueno y bueno para ya que estamos aquí en la parte técnica esa es la parte de la vista también está disponible en este menú técnico en la estructura de la base de datos y ahí podemos ver los módulos entonces aquí si buscamos a a nuestro contacto al modelo respartner aquí está el modelo la descripción el nombre con cuál cambio con cuál campo se ordena cuando se enseña en una lista con múltiples registros ahí pueden ver que está heredando de otros otros modelos y entonces eso permite por ejemplo ver el chatter relacionado con el contacto y aquí está toda la lista de los módulos que extienden que tocan al al objeto al modelo respartner y entonces aquí en esta lista pues está nuestro módulo y abajo pues tenemos toda la lista de todos los campos que agregan esos módulos entonces si bajamos ahí tenemos 107 y vamos a la segunda página aquí está en la tercera aquí tenemos nuestro campo font extension con la etiqueta con el tipo y ahí están algunos flags donde podemos decir es un campo requerido es un campo que se indexa en la base de datos para facilitar y agilizar la búsqueda pero ahí está toda la información que pusimos en el archivo pitón y bueno no tenemos ninguna restricción está aquí dice de qué de qué módulo viene y así es muy fácil pues diagnosticar problemas en la interfaz y luego encontrar de dónde en cuál archivo hay que hay que meter la solución o la corrección al problema y toda esta información también la pueden acceder desde la el menú de desarrollador aquí la hormiguita aquí está las vistas y si esta es la vista original del módulo base y ahí tenemos la pestaña para ver todas las vistas que redan o que modifican esta vista original entonces aquí está nuestra vista que viene en nuestro módulo con extension con el XML aquí y se puede abrir y también regresamos a la misma información que antes pero muy más práctico cuando se personaliza una vista pues ya pueden hacer el cambio directamente aquí acuérdense que las vistas se guardan en el cache entonces si hacen un cambio pues mejor si lo quieren checar hay que actualizar la página del navegador lo que podríamos hacer por ejemplo desde aquí pues es en lugar de meterlo en el teléfono fijo lo vamos a meter después del móvil lo guardamos cerramos esto ahí sigue aquí hasta actualizarlo el campo ya se mueve después del campo móvil y así de manera muy rápidamente ya se puede actualizar y diagnosticar un problema acuérdense que por ejemplo si voy actualizar el módulo pues se va a reimportar otra vez mi xml y mi campo va a regresar al mismo nivel que el teléfono eso vamos a hacer el ejercicio si regresamos a apps ahí tenemos la opción de actualizar lo que hace pues es leer y aplicar los cambios de la base de datos recargar otra vez la vista y entonces si regresamos a nuestros contactos pues el campo ya regresó aquí al nivel del teléfono dudas preguntas todo está claro en cómo funciona y cómo dónde checar y así el proceso de desarrollo seguimos con nuestro siguiente ejercicio ahí vamos a tratar la parte de seguridad entonces la idea es que esta parte vamos a hacer bueno primero vamos a crear la carpeta dentro de nuestro módulo una carpeta de seguridad y adentro vamos a copiar este vamos a crear el archivo este archivo xml así está y bueno y luego vamos a copiar esto bueno misma 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 lógica que las vistas o los datos de demo ahí tenemos dos registros uno que es nuevo ahí no tenemos el prefijo del módulo vamos a crear un grupo de usuario ahí está el modelo que vamos a llamar grupo de extensión de teléfono y luego lo que vamos a hacer allá abajo pues es extender o modificar el módulo rp manager que viene del módulo base también es un grupo y este el grupo en Odoo tiene un campo que permite heredar de otros grupos entonces aquí lo que estamos diciendo es que en ese en esa lista de grupos que hereda rp manager vamos a agregar un nuevo registro a esa relación eso es lo que significa aquí este este cuatro este cuatro es nada más agregar una relación a la lista de relaciones que ya existen entonces ahí es más sencillo más seguro el seis por ejemplo te va cambiar todo te va a borrar todo el contenido que ya existe para aplicar esa relación y agregar el grupo aquí que vamos utilizando su referencia su identificador xml entonces la cadena que tengo aquí pues es la misma igualita que tengo que la que tengo allá notan notan aquí el orden es muy importante obviamente definir el el registro primero y luego agregarlo a a la relación si lo se lo intercambio pues ahí Odum me va a decir que no encuentro nada que se ninguna referencia existe con esta con esta cadena con esta identificación y ya ya vamos a definir estas relaciones y vamos a agregar actualizar nuestro manifesto para incluir nuestro archivo de seguridad entonces aquí en el manifesto en la parte de datos pongo el camino hasta mi archivo y vamos a actualizar nuestra vista con este campo aquí este atributo del xml que al final me permite decir pues que esta extensión este campo de extensión nada más lo vamos a enseñar a los usuarios que son parte del grupo que acabamos de definir y ahí metemos la referencia completa entonces si no estoy en este grupo no voy a ver la extensión si si estoy ahí va a aparecer y la puedo modificar y como este archivo ya está incluido en el manifesto pues no tengo nada que hacer más que reiniciar mi módulo y actualizar mi módulo otra vez entonces aquí regreso aplicación vamos a actualizar extensión aquí está mi módulo lo actualizamos y ahí se va a cargar nuestro nuevo grupo ahí se actualizó la página entonces si voy en ajustes en los settings ahí tengo la lista de grupos y aquí está mi grupo de extensión de teléfono con el usuario administrador ¿por qué? pues porque si se acuerdan en el grupo de ERP manager que es este en la pestaña de herencia o no es este grupo no me acuerdo aquí está ese es el grupo ERP manager y en la pestaña de herencia está mi nuevo grupo de extensión de teléfono y entonces como este grupo tenía un usuario pues automáticamente durante la instalación del módulo la actualización Odoo agregó este usuario al grupo de extensiones y entonces ¿qué significa esto? pues es que si me conecto si me voy a ver en contactos todavía puedo ver mi campo y aquí en el menú podemos checar la vista a ver si se actualizó ahí ahí está mi nueva versión de la vista pero lo que pasa es que si me desconecto y me conecto como el usuario de demo que tiene como contraseña demo ahí entramos y si vamos en la aplicación de contactos ahí no aparece el campo de la extensión entonces ahí estoy securizando securizando haciendo más seguro y escondiendo información que puede ser nada más por un grupo y lo que sea enseñando a los otros y entonces así así se puede se puede manejar y esconder cosas en tema de seguridad eso es nada más un ejemplo muy sencillo pero ahí ahí se maneja como esconder un campo un atributo de la columna de la base de datos en tema de seguridad en Odoo se puede se puede manejar la seguridad al nivel de una tabla completa que se llama se llama y está disponible aquí en el menú técnico abajo esta seguridad y tenemos los access rights entonces esos en lectura escritura creación supresión por un grupo o global y eso te da permiso el permiso correspondiente sobre todos los registros de esta tabla entonces aquí por ejemplo tenemos la podemos agruparlo por modelo y ver todos los permisos que tiene nuestro contacto entonces en Red Partner aquí tengo dos que es el administrador de el CRM puede puede ver puede leer los contactos y el vendedor que puede también leer escribir y crear pero nadie puede suprimir un contacto entonces eso de los access rights te permite manejar el acceso completo a toda la tabla y la otra el otro concepto son las reglas de registros aquí ahí te permite definir reglas dinámicas para permitir o no acceder a una línea de esta tabla por ejemplo ahí tenemos el el usuario el vendedor y ahí ahí se dice que tiene solamente acceso a sus poquios documentos entonces ese tipo de escenario se maneja con primero el acceso a la tabla y luego vamos a definir unas condiciones para que tiene acceso únicamente a ciertos registros entonces aquí si buscamos el modelo ResPartner podemos ver que el grupo no está el grupo que quería pero aquí aquí tengo varios primera regla acuérdense que Odoo es un sistema multi empresa y entonces una regla por ejemplo de los contactos es que nada más puedes hacer todo lo que quieres con los contactos de tu empresa o de sus hijas hay una relación de padre hijos entre los registros de empresas entonces aquí si utilizamos esta regla pues ya le estoy diciendo a la plataforma es una regla global que cualquier usuario puede leer crear escribir suprimir los contactos que no son compartidos o que pertenecen a una empresa hija o el contacto no no está asignado a una empresa entonces así así se puede manejar o en el caso anterior del vendedor pues yo puedo utilizar un campo del registro para decirle que solo puedes ver los contactos que te estamos asignando a ti y eso lo podemos ilustrar con las pistas del CRM ahí si vamos en módulo aquí está mi regla del grupo del grupo de vendedor solo puede ver lo que les pertenece entonces el campo de la pista está igualito al ID del usuario conectado o el campo está vacío y entonces en este caso pues todos lo pueden ver y ahí pues puede hacer todo lo que quiere y bueno con los grupos en la vista con las reglas con los access right pues ya se puede manejar la seguridad dentro de Odoo a cualquier nivel podemos decir que si tal campo se ve en esta vista si perteneces a este grupo únicamente y si no pues ya se puede controlar de manera muy fina el acceso a la información el acceso a los diferentes permisos puede ver no puede escribir o este tipo de reglas dudas preguntas sobre el tema de la seguridad ya son las 8 no sé si hasta qué hora tenemos tenemos hasta las 8 y media entonces no sé digo todavía tenemos algunos minutitos para preguntas que tengan los asistentes sí me parece bien porque si empezó otro tema pues ya no me voy a no me va a alcanzar pero en el tutorial que le puse la liga en el slack pues ahí está los ejercicios hay otras ramas con las soluciones pero aquí aquí está eso son lo que hicimos la seguridad la siguiente parte pues es la parte de cómo agregar nuestro campo en un pdf entonces la idea si me voy en mi contacto aquí tengo ya lo quitaron tengo que instalar otro módulo vamos a instalar la facturación ahí 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 sale reportes en pdf como el estado de cuenta o este tipo de cosas y ahí la idea es personalizar el documento el pdf para para meter nuestra extensión en el adentro del documento entonces ahí manera muy sencilla también a través de un xml pues se extiende con un xml xml id nuevo xml id ya agregamos una vista igual el nombre el modelo la vista que vamos a heredar aquí tengo un error pero está el módulo de contabilidad con el xml id del reporte de la vista inicial y pues ahí es otra forma de modificar una vista en lugar de decirle a Udu pues búscame este campo ahí podemos darle un xpf y darle la expresión búscame el template el división y así el parágrafo y adentro pues ya metes toda toda esa información igual se agrega al manifiesto se agrega la dependencia porque aquí acuérdense que si el módulo de contabilidad no está instalado pues esa parte ahí arriba no va a funcionar entonces cuando se va a actualizar el módulo eso va a instalar la contabilidad primero y así cuando va a agregar esta vista todo va a funcionar bien y ya que está instalado ya tenemos aquí no porque no a ver si vamos en facturación bueno ahí ahí sí aparece el botón para imprimir las facturas entonces pues ahí es donde Odoo construye el HTML con la la definición de la vista lo pasa lo pasa a como se llama a webkit y al final se aplica el estilo también Odoo viene con diferentes plantillas de estilos y así aparece la factura en PDF agregando el logo y la información de la empresa y también allá en el pie entonces así en el mismo PDF pues ya se puede agregar información con el sistema de plantillas información de varios objetos esta información viene de la empresa esto viene de la factura esto viene de las líneas de factura y eso de las líneas de impuestos y entonces el ejercicio consiste en abajo de la dirección del cliente pues agregarle el número de teléfono con la extensión y pues eso era el ejercicio siguiente entonces no sé si hasta si lo quieren hacer esta semana porque también hay otra hoy un co-sprint esta semana no el viernes y sábado ¿no? Sí es correcto ok entonces pues ahí ahí está toda toda la información y el camino aparte de esto pues ya para mí sería todo lo que podemos hacer en este viernes si tienen ideas de módulos que quieren hacer o si si quieren contribuir en la comunidad o ya sé que en los asistentes hay otros integradores de Odu podemos seguir esa iniciativa de la localización mexicana en la en la en la en la OCA una una localización abierta porque el tema de toda la facturación electrónica en México pues es un módulo enterprise entonces si si sus clientes pueden pues que bueno y les recomiendo utilizarla si no pues como yo estoy aquí manejando la asociación civil de mi condominio pues obviamente no vamos a pagar los usuarios por cada cada vecino cada dueño pues y ahí podemos empezar seguir el esfuerzo de de integrarse y timbrar la y soportar la la facturación electrónica ahí empezamos en la en la 13 con módulos muy sencillos por ejemplo siguiendo con el contacto pues ahí pueden encontrar más o menos lo que vimos en este tutorial encontramos nuestros dos archivos de manifesto y el init la carpeta de modelos ahí está nuestro archivo resbarnet con más o menos la misma estructura aquí pueden ver igualito y nada más ahí se define un método que va a verificar la estructura del RFC del contacto que se entra otra utilizando este ejemplo y los minutos que nos quedan en la carpeta y 18 n se guarda todos los archivos de traducción el bot de la oca ya tiene toda la mecánica para generarlo para empujarlo a la plataforma de traducción entonces ahí se pueden meter y empezar a traducir este módulo y en la carpeta de readme pues también el bot de la de la oca como programador probemos estos archivos así como la descripción del módulo y cuando se acepta la contribución cuando se funciona el pull request el bot utiliza esos archivos y los agrego en uno para generar aquí el readme y ahí está utilizar el nombre del módulo agrega esos iconos esos esas ligas para definir cuál es la madurez del módulo la licencia todo esto a partir de los archivos del readme o del manifesto y se genera la tabla de contenido entonces aquí la descripción del módulo pues ahí está incluida el archivo de uso sirve aquí para la documentación y ahí se agrega pues los autores los contribuidores el mantenedor del módulo ahí está bueno un poco grande la imagen pero la con el usuario del github pues ya se agrega las fotos y pues ya todos los demás es en la descripción aquí se puede se genera el html de la documentación y pueden proveer también el icono de su módulo que aparece cuando se carga en la aplicación entonces si tienen un diseño gráfico pues ya pueden mejorar esta parte también y pues ya está la liga hasta la run bot ahí pueden probarlo sin instalar el módulo y también traducirlo en la ahí podemos empezar una nueva traducción empezamos con el español estándar aquí y así así pueden empezar a traducir las palabras del módulo qué más yo creo que ya este era los ejercicios creo que más tengo otro así bueno eso no es un ejercicio pero es un ejemplo de un script pitón que con la librería xml rpc pues se conecta odoo con esos parámetros se conecta al servicio web de odoo y ahí estamos como definiendo cuál es el modelo que vamos a utilizar el filtro los valores de impuestos aquí se busca todos los productos con el filtro y ahí con esos id que recuperamos que nos regresa odoo pues hacemos una actualización de esos mismos registros con los nuevos valores que definimos aquí entonces es un ejemplo rápido de ya cómo se puede interactuar con su con otro otro programa otra otra plataforma para para mandar o para y eso es el tema es que todo todo lo que se hizo o se hace a través de la interfaz web pues utiliza esa misma mecánica entonces cualquier cosa que pueden hacer como darle clic a un botón o abrir algo pues eso o empezar un proceso pues todo eso se puede manejar a distancia de manera remota en lugar de utilizar la interfaz web pues estamos simulando esta interfaz porque al final la interfaz pues se conecta a la API al servicio web y hace ese mismo tipo de 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 request al servicio que sea xml rpc o json pero así así de manera programática se puede hacer lo que se requiere en Olu todos en en chat no no veo el chat así si para la versión de ubuntu marca error cuando se intenta instalar lo siguiente ah pues si ese es un tema perdón no lo mencioné pero en la versión 18.4 y creo que la anterior también el paquete de ubuntu tiene la versión 0121 de este paquete y el problema con este paquete esta versión de la manera que lo compilo ubuntu pues no permite lo que odú necesita de 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 webkit que es decir pues agregar el la cabeza y el pie de página entonces lo que se requiere y que está disponible en en la versión 20.04 porque viene con webkit 025 necesita se requiere el patch de qt para para incluir esta esta funcionalidad de agregar el el pie y cabeza de página entonces si se meten directamente si se meten a webk html tu pdf punto org en su sección de descarga ahí está la versión para ubuntu 1804 y pueden descargar bueno obviamente ya está actualizado pero si ajá y ahí va a funcionar entonces descargarlo directamente de aquí y viene con el patch de qt y va a funcionar la instalación eso eso es lo que quite en la parte de las instrucciones de la instalación porque ya ya el paquete estándar funciona en ubuntu 20 como se llama el editor que usando es bytejam tiene una creo que era propietario y abrieron el código y hay una versión comunitaria y otra con funcionalidad de colaboración creo no sé no chequé en la versión pagada de los costos por aplicación publicados en la sección de precio del integrador en la comisión o como si metes tu metes en el manifiesto pues hay otras claves que te permiten definir como cuál es el precio cuál es la moneda y cuál es tu como que tu correo de como se llama de paypal o algo la verdad nunca lo hice pero de lo que entendí es así y cada venta pues te lo algo te lo acumula y creo que te ya aceleraron el proceso de de que pues ellos te pagan y nada más guardan una comisión no sé cuál es el porcentaje pero para el servicio de publicación y esto cuando sale comprar el licenciamiento para ofrecer a gente como un servicio de IRP pues te pueden meter en el sitio de Odoo creo que sale en México sale como 6 o 8 dólares por usuario y o por aplicación entonces no sé por qué lo tengo en francés las tarifas 6 dólares por usuario y luego es por aplicaciones entonces por ejemplo la contabilidad que me imagino incluye la contabilidad electrónica la facturación electrónica y integración con el PAC pues está 8 8 dólares por mes entonces pues ahí no sé si tienen 20 usuarios que toman la contabilidad que incluye la facturación porque ahí tiene impactos las dependencias también ahí le sale como que nada a ver no sé no ya está gratis ok si si lo si lo hospedan en la nube no cuesta si lo si lo instalan en su propio servidor 20 usuarios pues ya le sale 132 pesos dólares al mes y si lo quieren pagar anualmente sale casi 1600 dólares también bueno incluye servicios de implementación en este tema pues mi recomendación si si requieren servicios mejor trabajar con un integrador que les va a dar todo el servicio de pues capacitación manejo del proyecto manejo del del cambio para asegurarse que 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 la que la solución se implementa bien pues ya así así mejor lo manejan así si eso lo quieren manejar no tienen problema o son son pocos usuarios pues Odoo puede también hacerlo pero es otro tipo de relación entonces se vende como servicio con cuota mensual sí o bueno yo nosotros en open source integrator somos socios oficial de Odoo hay todo un proceso y una un costo anual como integrador y así como integrador oficial pues ya me permite revender esas licencias y nosotros lo que hacemos es que pues lo cargamos por año entonces empezamos el proyecto el cliente tiene involucra a 5 personas o 10 personas en su empresa pues ya compramos 10 usuarios y y al momento de 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 pues al final de este año pues ya le Odoo le manda y Odoo o nosotros no tengo todos los detalles pero se se le notifica al al cliente que ya va a expirar y que tiene que renovar o o antes ya agrega más usuario o más aplicaciones pues ya se tiene que actualizarla y pagarla la la licencia openrp no se fusionó con Odoo nada más es la misma empresa solo que cambió de nombre cambiaron la la licencia de la del proyecto cambiaron el nombre del proyecto cambiaron el nombre de la empresa y y así y bueno pues ya son las ocho y media yo creo que el cost tiene más actividades a esa hora entonces no les quiero quitar esa oportunidad de de festejar o de jugar o no sé qué es la próxima actividad pero les agradezco mucho su paciencia su tiempo espero que les gustó lo que aprendieron el día de hoy no olviden que es una introducción Odoo es un ecosistema muy completo yo hace más de 10 años que estoy en esta en este mundo y pues estoy aprendiendo cada día es una plataforma muy muy potente muy flexible y que permite pues así como que descubrir muchas muchas cosas y los hasta el día de hoy el único límite que encontré en esta plataforma pues es es el presupuesto del cliente pero nunca tuve que decir que no se puede hasta los problemas de velocidad y esto como es código abierto pues cada problema cada problema se arregla las si las posibilidades son pues infinitas ¿no? y pues que bueno yo yo vi clientes yo saqué clientes de plataforma como NetSuite o o SAP o Dynamics y pues feliz felices del cambio felices de de hacer su trabajo de manera más eficaz de 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 poder hacer poder poder así beneficiar de la flexibilidad que les permite la plataforma para para personalizar su la aplicación y adaptarla a su proceso ¿qué tipo de información de UDU se puede mostrar en Android o IOS? pues primero la interfaz en la comunidad viene bueno en el UDU Enterprise la interfaz es responsiva entonces funciona súper bien en una en una ¿cómo se llama? en una en un móvil en una tableta se adapta al tamaño de la pantalla en el en la comunidad existe el en la UCA existe el módulo web que se llama web web responsive y ya que te que te da lo mismo aquí está que te da la misma funcionalidad que te permite adaptar la pantalla adaptar el UDU a la pantalla entonces no hay la verdad yo lo utilizo como lo mencioné con para manejar el condominio y con la aplicación móvil pues ya se puede trabajar bien y si no pueden encontrar si buscan en el App Store o en el en el Play Store o en el ¿cómo se llama? iOS no me acuerdo ahí hay muchas aplicaciones de diferentes integradores que que te permiten trabajar con con UDU nosotros hicimos una que funciona con nuestro módulo de servicio de campo cuando no sé el plomero que quiere utilizar UDU pues ya tiene puede manejar las órdenes de trabajo a través de su celular y les va a decir les va a orientar para llegar hasta el cliente y así a través también como lo mencioné en la vista mapa enseñar un punto donde está ubicado el plomero entonces ahí ahí está pues la el módulo de responsivo aquí está la animación o sea ya lo pueden ver en el modo teléfono o sea aquí está la vista kanban y ese 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 es el tema hay tantos módulos yo mencioné más de 25 mil pues cada cada día se descubre uno y otro y así y ahí te contestas con cada proyecto cada cliente cada búsqueda te estás constituyendo tu tu caja de herramientas y así muy rápido puedes contestar y y enseñarlo eso es lo más importante también enseñarlo a tu cliente antes de de cobrarle algo ok bueno entonces con esto llegamos al final del taller te agradecemos Max pues por el taller creo que es un tema bastante interesante nos estás dando bastante información ejemplos para poder hacer nuestras aportaciones y este bueno vas a si tienen alguna pregunta esta semana vas a estar en el Slack para que te puedan preguntar más específicamente digo mañana vamos a estar compartiendo esta grabación con con todos ustedes pero si te pueden escribir en el Slack en estos días ya estoy ok vale entonces bueno pues les agradecemos a todos los asistentes también a Max y bueno igual te vamos a estar invitando el viernes ver hay una agenda como definida para el Spring entonces yo creo que en que hoy y mañana te la pasamos Max y esperamos que pues acompañarnos y bueno pues a todos nuevamente gracias y los invitamos ahorita a ver un espacio de networking entonces les voy a dejar la liga en el chat y ojalá se puedan unir muchas gracias a todos buenas noches gracias gracias la liga